Chica, chica 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Felicione! Abra el Carité ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No mames! ¡Nos mames! ¡No mames! AndaECTARANDO verte En la caja no morir 3 kilos de verde, caber parada estoy acostando ay 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 no te escucho esto wey la neta wey la neta wey, también te lo digo ay ya ven que no ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres morir? Voy a hacer que vivas, y sufres como yo. Esta monstruosidad debe ser destruido. Esta monstruosidad debe ser destruido. Ahora, Mr. Frankenstein, te muero. ¿Verdad? No, no, no. No sabía lo que estaba haciendo cuando te creé. ¡Lindo, qué lindo! Yo quiero levantar la manita de quien ganó. No tengo manita, vas a ver quién levanta. Agapúlvelo. ¿Estás grabando todavía? Sí. Aquí, vea. Ok, chicas. Un saludo a la banda de Tampolipas. Un saludo a toda la banda de Tampolipas. Sí, mando un saludo. ¿Algo que le quieras decir a Luisco que también va a ir a Electrofans? Luisco. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es Electrofans 6. No, no, no. Vamos a ver. Yo si quiero... ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? En... Marzo. Yo si voy. Pero... ¿Dónde está Joseph? Bueno, ahorita. ¿Qué corres? Ey, Joseph. ¿No está gordito? ¿Quién? ¡JOSEP! ¡JOSEP! ¡Arriba la gorra! ¡Gorda! Bueno, pues... Sí, bien buena la foto. ¡JOSEP! 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 Ok, gestión... a la 1, a las 2, y a las 3. ¡JOSEP! ¡JOSEP! No, sí, bien bonita la foto.